hola amigas qué tal buenas tardes bienvenidas a negocios con maría donde creen que me las traje vamos a dar un tour por toda la tienda va voy a mostrarles perfumes este es un ros nuevo para mí este y está súper surtido alguien me informó que está súper surtido así es que vamos a ver un poquito de perfumes un poquito de vestidos a ver si alcanzamos a ver algo de joyería entonces estén pendientes va a haber de todo un poquito para que esté de calidad el vídeo nos vemos vámonos las bolsas a lo que te trujes vean qué tienda toda hermosa y tan grande adivinen su tienda favorita los perfumes los perfumes los perfumes sí señores quieren perfumes regresamos vamos a ver unos perfumes pues ya estamos vean esto miren qué es este es un guest este está en $19.99 el euforia de calvin klein $19.99 llegando llegando y arrasando con los perfumes ay no estos 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 de viking guay ahorita trago mi camisa ando pero parece que trabajo para viking guay todo eso es muy muy precioso miren este el burberito el burberito en otro modelo de la karen el perry en el burberito de calvin klein mitras 19.99 miren los recáiven $11.99 el de prosi dynos dynos de first el rector se les sabe dar $2.30 dólares Mira este, $24.99, el Eterno Tiriacqua, Chimichu, ve, el señor Chimichu, $29.99, este tiene, este es Yuzi, $14.99 es Yuzi, Yuzi, a Berardi, Ferrari, esta vez hombre les gusta mucho, les gusta el carro, les gusta el Petro, $14.99, Eternity, Moments, para el Dios, el gel de hombre, y bueno, pero nosotros, como lo que nos interesa son las misas, que hermosa, vean esta cosa, el material es este, rarito, ay $99, ahí está Michael, ya se las había mostrado, no la han puesto ya en etiqueta, no, siguen $99, miren esta Michael Kost, $99.99, es que a veces las bajan, miren, siguen aquí sin bajarlas, venga, ya bajaron esta, ay a $111, mejor lo hubieran dejado como estaba, no creen, mira, Ralph Lauren, este color está lindo, pero hay un precio de $69.99, a ver, esto que es $99.99, esta es una Kate Spade, mira esta, qué padre, qué será esta, esta es Dona Karen y yo, estoy claro, sí, 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 vean, la reconoci a distancia, 58, qué linda está el tono, me encanta, tinta, vean, vean, me gusta, sí, estos, estos, estos me encanta, vamos bien lo que más hay, tiene una Calvin Klein chic, viene mucho esto, estaba escuchando ahí, que vienen estas microscópicas bolsitas chiquititas, más chiquitas con mi mano, mira esta, qué bonito, parece esta rata, como que no trae ni la rata, aquí está el asmo, la tienen en mi etiqueta ochenta, como no veo pero ustedes si ven ochenta esta bonita ay donna karen lo que entre donna karen y este ya son mis favoritas ahora setenta y seis esta es donna karen y rosa de mi gusto vean este michael esta bello esta ya decía yo tenía que ser tenía que ser es mi hermosa muñeca 49,99 esta es muy hermosa verdad florena la estábamos hablando de ti si no le zumbaron las orejas car little car que tal y ay dios mía este enfoque allá arriba este enfoque arriba este enfoque el piso pues no esta fea pero asi que digas igual no esta 9,99 9,99 y nada mas eso quisiera verdad a ver esta le dimos un golpe para esta pero esta no la vende pero esta no la vende laura di marco ochenta dolares como que son las mismas besas en todos lados no esta no la venden ni nada que bonito que bonito no es fea no es nada fea esta calvin tampoco es fea no lo ve el precio 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 de aquí de rosa Estas nomás traen el precio de $2.99 Ah, acá lo traen arriba A ver Esa etiqueta Resita Esta le pertenece A la que hay de spade esa $69.99 Los otros no les dio el precio Ay, esta que bonita está $89, esta de $5 Qué rara Esta paulina Me voy a poner una idéntica O muy parecida Estas ya lo estoy dudando Porque dicen que se descarapela Esta que bella Esta si está bella $99.99 Cuesta esta monita Es tamaño mediano Se ve grande Pero es medianito Y está muy frágil Mira los perfumes Bueno, ya se les mostró Esto Yo lo veo Vamos a ver si veo algo de color Muchos Muchos $16.99 Son muchos Eso que será Acá alguien flue Michael Forbes Miren Este es Michael Forbes Son $39.99 Esas no sé qué marcas La virgencita La virgencita de Dora Lupe La cruz Arequitos así sueltos De $14 ¿Oro? De $14 ¿Oro? Sí A ver Están los relojes Bueno Está una señora No puedo hacer 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 Mucho Mucho Aretito de Aldo De Vizcamuto Pero aquí está Un poquito difícil Ver los precios $6.99 Natasha Mucho Mucho Aldo Y Naingos Precios De $6.99 $6.99 Los abiertos Miren Estos de Ampling Qué hermosos están Estos Es de un estilo Estos Como arroyos Aretes De la Kate Spade Miren Qué bonitos Están $16.99 Wow Miren Estos Couch Toda esta fila Son Couch En 20 Couch 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 No se les olvide Suscribir Y bueno Y si algo te gusta También recuerda La tienda De negocios Con Maria Con Maria Punto MX Vas a encontrar Muchísimas cosas De las que ves Aquí en Ross Mi mami Tiene una tienda En línea Para que la visite Visiten la tienda En línea Es para México Exclusivamente Ahorita de momento Y ya estamos Armando la página Para aquí Para los Estados Unidos Así es que Así es que Allá los espero Amigos Y vámonos No se digan más ¡Vámonos! 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 Esos corazones Que caen Muy Muy De mi estilo Fue por eso Que le aventamos Unos corazones Check-in 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 Este es un vestido Bueno Me lo aprendí Talla 12 Es de mi marca Favorita Ralph Lauren Y ¡Ay! No estaba hermoso Manguita Tres cuartos Vean el precio Arriba de 100 dólares Creo que 125 La manga me encantó Cruzadito El cintito Bueno Fue El rey Del Del video Por decirlo así Y este Fue Este Sarita Me ayudó a escogerlo Vean lo que lindo Bien juvenil Ese corte El tono Muy bonito Y 1299 Es el tipo Le estaba yo Explicando a Sarita Que ese tipo De vestidos Son Te arman Buena figura Pues Porque son como Peto alto Le dicen ¿Verdad? Peto alto Miren Así se ajustan Y luego ya son Como tipo Como forma En A Este Este me encantó Este Esos cortes Así como esgados De un lado Del otro Y así estuvo Sucesivamente Hasta Hasta llegar A la rodilla El largo Me encantó Los tonos Y los Si se fijan Son Trae colores Terracota Trae azules Hombre No sé Se me hace muy especial Ya imagínate Toda arreglada Wow Y este Bueno Pues no sé Qué opinen ustedes Pero a mí A mí Me encanta Me encanta Me encanta Ese moño Me encanta Esas manguitas Se me hace La combinación Es una ganadora Beige con negro El precio Creo que estaba 14 12 dólares El largo Perfecto Abajo de la rodilla No sé Muy muy especial Como para No sé Una cena Algo Algo especial Y este Bueno Qué les puedo yo decir Fresco Como para estos Calores Que te traen Loco Ese Cuellito Alto Me encanta Porque es así Como que fresco Pero ese Cuellito Luce mucho A mí me encanta La gasa Y todo 12.99 Lindo 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 De esa marca En Focus Studio Muy muy Me fijo que trae Buena calidad Y buenos diseños Vean este Ay no Este está precioso La calidad También igual Súper fresco En corte El tono La combinación Miren Ay no Estaba lindísimo Nomás que este Si como que Lo vi un poquito Grande No sé si era este O era el anterior Pero si Era talla grande Verdad Y sin mangas A mí en lo personal No me gustan Sin mangas Pero si me los pongo ¿Por qué no? Y este Bueno ya te la sabes Para andar a todo Lo que das en tu casa Para abrirle Al que llega Con el agua Con el gas Ya sabes No que Ponte una bata Decente Y miren este Ay no Esos tan lindos Eran dos Muy parecidos Bueno prácticamente Eran iguales Este Saba decía Que uno era azul El otro negro Y al final decidimos Que no Que eran los dos negros Eran unos palazos Padrísimos Y este Bueno Este ya saben Es de esos Que trae Pegada la parte El saquito Es pegado Este Y bueno La combinación Blanca Con negro Es una ganadora Y nunca estás Nunca vas a perder Con el blanco y negro Siempre irás bien Este estaba medio raro Pero bueno El corte Como que nada que Ay este Este me encantó Este Estas rayas Fresquísimo De lujo Vean la calidad Este Este estaba Este es un vestido Para irte en un yate O en una lancha Donde quieras Pero riquísimo Y este pues bueno Cafecito Igual Será que a mi me encanta El café El beige No sé Este me encantó Y los negros Los cores Así neutrales Así como Mira Este si es un palazo Pero este también Mira Este si es un palazo Un palazo Me encanta la palabra Palazo Palazo Te voy a dar un palazo Llegando a la casa Palazo es el que te voy a dar Mira Vean 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 999 1999 1999 1999 Si está muy grande Ay Dios Mami despídete con este Con este Blin Blin Esto Está muy bonito Ay Casa Está como de fiesta Muy bonito Y mami que no se desolvide Subscribirse Que tal Ay Miren Este Ay Este está lindo Mira este Pero esto quiere decir Que trae un Esto es un detalle No mi amor Si le quito aquí A ver No Pero esto algo Quiere decir Que está algo Como que es algo Como que está Y miren Algo pasó aquí Como que está rotito Y miren este suete Bien bonito Mira este 1299 Que bonito Artesanal Exactamente Eso es como Punto de cruz Le dicen Punto de cruz Que bonito Está Mira Así es que ya saben Amigos Así terminamos El video Y si eres nuevo Bienvenido A negocios con María Suscríbete Y aprende la campana Para que no Se te pasen los videos Y si quieres Apoyar a mi Sarita En negocios con Sarita También Allá les grabó Zapatos Padrísimo Y es una camarógrafa Espectacular Hasta luego Zapatos